Hay veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compa, que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho, hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo, viejas, dinero y amigos Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale, y si un dicho conocido Y el mundo da muchas vueltas, que hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás, que todo era diferente Todos me trataban bien, como si fuera influyente Sería porque me apreciaban, o sería por los billetes La Virgen de Guadalupe y el ánimo de Malverde Me cuida por todos lados, porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos que vivo no quieren verme En 1000 feet, take exit 241 for California 120 West toward Manteca, San Francisco Vamos a enviar este bonito corrido Continúe por 7 miles Como la videota es el125 Vamos a enviar este bonito Y vamos suponga en este evento Para que coge hablar De los pies a la cabeza, el bajito de esta altura De la cabeza hasta el cielo Y orejas con su altura, porque el grande entre los grandes A ver quién tiene una duda Ya conoció la pobreza, ya conoció la riqueza Si lo respetan, respetan, si lo ofenden se acelera Y del invierno se escapa y se presiona en la iglesia A veces la residencia, a veces casa campaña Los radios y las ventrallas, durmiendo en piso en la cama De pecho a veces en las cuevas, o aquí en el chaco le llaman Acostumbrado a mandar, también pesa de escuchar Sobres ahí entre los grandes, chequen su historia nomás De chorro y cien en el amor, hay muchos hijos por ahí There's a stall vehicle ahead Una guaracha de tres puntos viejos Por medio de este corrido, voy a mandar a saludar A aquellos viejos amigos, que no he podido olvidar Soy el choco a mil sobrinos, para otro chaco guzmán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!